Estamos avanzando contra el juego online ilegal. Acá hay que distinguir entre lo legal y lo ilegal. Estamos en contra, en una pelea muy grande contra el juego ilegal que es el que está haciendo desastre en nuestra sociedad. Fundamentalmente en niños, jóvenes y adolescentes, claro. Estamos en eso y hemos venido a visitar a los senadores que tienen a su cargo una ley que tiene media sanción de diputados que trata básicamente sobre el tema de la concientización del problema, digamos, en el ámbito familiar, escolar y es una de las cosas que estamos necesitando con urgencia que se resuelva poner en funcionamiento. La legalización del juego online es resorte del poder ejecutivo. Y como tal, está en manos del gobernador y muy pronto a salir la regulación del juego online en la provincia de Santa. Teniendo ese marco regulatorio, se podrá la justicia y nosotros mismos, todos los que tenemos a su cargo, el control, poder ir en contra del juego ilegal, cosa que hoy se hace muy difícil. ¿Hay estadísticas o al menos números de qué ha pasado, cómo ha influido el juego ilegal con las salas físicas, los casinos físicos de la provincia? Bueno, nosotros hay observaciones, no hay una encuesta que pueda ser fiable, pero estamos notando con preocupación que hay un impacto muy grande del juego ilegal en el casino físico. Ahí se mantienen, no crecen, deberían estar creciendo, y más en esta época de vacaciones y todo lo demás, no lo están haciendo. Y sí hay experiencias medidas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que en el mes de abril o mayo dejaron de entrar a la arca del Estado 500 millones de dólares, que es lo que se llevó el juego ilegal. Nosotros acá no lo tenemos medido, pero sí sabemos, por la estadística que llevamos de las ventas de los casinos, Netwind, que se llama, de ventas de los casinos, y la tómbola, que eso está haciendo su impacto. Es decir, esos son los impactos negativos de la tecnología, podríamos decir.